¡Gracias a todos por venir! Adivina quién está llegando en su casa rodante. ¡Buenos días! Es Tio Granpa y te llevará a grandiosas aventuras. No importa dónde estás o cuál es tu problema, él estará allí para darte una mano. Había una. Si necesitas escuchar un cuento... ¿Ves? ¿O ayuda para abrir una lata de hamburguesas? ¡Hamburguesa! Ya sabes a quién llamar. ¿Quién mejor que Tio Granpa? ¡Tio Granpa! Nuevo episodio, lunes 9.15 de la noche, por Cartoon Network. ¡Benzón! ¡Benzón! ¡Gracias a Dios es martes! ¡Oye, Mordekai! ¡No podemos hablar aquí! ¡Conozco un lugar donde no hay reglas! ¡Él sabe! Un show más. Nuevos episodios, lunes 9.30 de la noche, por Cartoon Network. Chicos, tenemos que enfocarnos. Estamos perdiendo gente por todos lados. ¡Oh, no, querida! ¿Cómo podría yo caber en uno de esos? Sigue pendiente para saber si regresan o no a U para el especial del Día del Niño, sábado al mediodía, por Cartoon Network. Hay un nombre mencionado a través del universo. Y ese nombre es... ¡Y Steven! ¡Yo invoco mi arma comiendo helado! ¡Steven Universe! ¡Eso no es normal! Tres mágicos super seres. ¿Recuerdas cómo hacer esto? Y un solo Steven. ¡Mira esto! ¡Si las costillas de cerdo fueran perfectas! ¡No existirían los perros calientes! Steven Universe, nuevo episodio, lunes 8 de la noche, por Cartoon Network.